¿Dónde? ¿Dónde? Búsqueme por ahí Venga, venga, venga Tantos años Tantas ocasiones y producciones Me han convertido en el cantante más fuerte de este género Tratando la competencia Ando, con dos en mis tan aniquiladas Buscando esta gente que cuando siempre están nebulando Ando, en un carro nebuloso En su enemigo ellos no saben que la muerte está rodeando Ando, buscando los nuevos que seguían Pero yo para lo que sirven es para estar boconeando Ando, en un carro nebuloso Y encima con esto es para los canto Y lo que quiero es casarlos y a todos me los brincando ¿Cuándo y dónde? Búsqueme por ahí A ver que va a morir Venga, sí Todos los nuevos subidos Venga, 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 venga ¿Cuándo y dónde? Búsqueme por ahí A ver que va a morir Venga, sí Todos los nuevos subidos Venga, venga, venga Peligro, peligro Llegó el loco, asesino ¿Qué puede? Le doy mi carrera, también tu destino No tengo que pasar trabajo Pa' matarte, amigo Yo solamente muevo el de hoy El matillo te aplico Yo digo Saquen su acá Yo saco mi ata A ver si tienes movilidad Yo no te hueles caca No soy de la persona Que con palabras te van a I use this ego Me mató tu fake That's motherfuckers Yo 30-30 Soy del Tiensta Nadie inventa Me vieron matando en los 80 Un par de raperos Se murieron en los 90 Y los de nuevo milenio Ahora son mis prensa ¿Cuándo y dónde? Búsqueme por ahí A ver que va a morir Venga, sí Todos los nuevos subidos Venga, 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 venga ¿Cuándo y dónde? Búsqueme por ahí A ver que va a morir Venga, sí Todos los nuevos subidos Venga, 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 venga Dime de qué hablas tú No te pongas front Si te metes conmigo Te matas y digo Ah, que aquí más bien a matar Ah, conmigo no ven y me salas Dime de qué hablas tú No te pongas front Te metes conmigo Te matas y te digo Ah, que aquí más bien a matar Ah, conmigo no ven y me salas Ando Ando Todos los invitan a ni que nada Buscando a esta gente Que como siempre están nebulando Ando En un carro nebuloso Y son enemigos Ellos no saben que la muerte está rodeando Ando Buscando a los nuevos que se guilla Pero ellos para los que sirven Es para estar boconeando Ando Encima conmigo Y son a los que sirven Lo que quiero es casarlo Y a todos verlo brincando Cuando y donde Tú queme por ahí A ver que me va a morir Venga así Todos los nuevos unidos Venga conmigo Cuando y donde Tú queme por ahí A ver que me va a morir Venga así Todos los nuevos unidos Venga conmigo Yo Yo sé que tú Conspiras en contra mía Pa' ir Pero yo soy más que tú Mucho más que tú Hay Conspiración Tariyaki 3030 DJ Carteiro Rueva